Flor y Canto presenta de esta manera Jesús nos dice yo estoy contigo 4 de marzo a un corazón contrito Señor tú no lo desprecies Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos 14 y 15 en aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos? Jesús les respondió ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces si ayunarán palabra del Señor el Papa Francisco en días pasados nos proponía hacer ayuno y oración pidiendo por la paz del mundo en estos momentos de tanta tensión y peligro en este tiempo de cuaresma muchas familias acostumbran a hacer ayuno y abstinencia recordando el ayuno que Jesús hizo durante 40 días en medio del desierto y es una muy sana y recomendable costumbre para otros ya no tiene sentido ni el ayuno ni la oración ni el sacrificio el texto que escuchamos hoy de San Mateo parecería darles la razón a estos segundos al constatar que los discípulos no ayunan y que Jesús los defiende ante los discípulos de Juan y los fariseos Jesús nunca negó la validez del ayuno y la oración es más Él mismo hizo grandes periodos de ayuno y los evangelios nos relatan muchos momentos de oración contra lo que habla Jesús es de un falso ayuno que no está acorde con un arrepentimiento y conversión del corazón sigue en la misma línea de los profetas en especial del texto que hoy se nos presenta como primera lectura Isaías nos transmite cuál es el ayuno que quiere el Señor que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al sin techo que vistas al desnudo y no des la espalda a tu prójimo el sentido del ayuno y la abstinencia es compartir con el hermano si hoy no comemos carne pero nos hartamos de manjares más costosos y más sabrosos de los que comemos ordinariamente no tiene ningún sentido el sentido es privarnos de algo para compartirlo con el hermano necesitado el ayuno y llevar una vida mortificada moderada tiene ahora mucho más sentido que nunca pues nos hemos acostumbrado a buscar una vida comodina sin compromisos sin dificultades el fuerte reclamo que hacen los profetas debe resonar también en nuestros días pues también para nosotros son aquellas duras palabras es que el día que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocios dudosos y oprimir a los trabajadores es que ayunan para luego reñir y disputar para dar golpes sin piedad que hoy ayunemos para mortificar nuestro cuerpo pero que también abramos nuestro corazón al prójimo necesitado al oprimido pues en cada pequeño está el mismo Jesús que el Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo